¿Te enteraste que la tía cambió de trabajo? ¿Y te enteraste que con Beapets de Plaza Bea puedes comprarme rascadores, juguetes, harineros, collares? Y para el perro de la tía también hay todo. ¿Estás hablando con la tía? Que le mande un saludo a Rufo. Bueno, me voy. Ellos ya lo saben. Ahora descúbrelo tú y compra todo para tu mascota con Beapets de Plaza Bea a precios bajos todos los días. Plaza Bea. Precios bajos todos los días. Miau.